Man, qué suave fue la parte 1 con Phoenix Reptiles, ¿verdad? Man, eso es... Man, Miguel y Diego, otra vez, muchas gracias por, you know, estarme allí en su... Cría... Parte donde crían. El criadero. Está bien suave, man. Estaba bien emocionado. Estas serpientes estaban bien, bien bonitas. Pero ahorita, en parte 2, vamos a sacar la serpiente más grande que yo he detenido y yo he mirado en persona con mis propios ojos en México. Y esta reticulada de Python está, oh my gosh, bien grande. Pues me voy a caer el hocico para que ya miren y hay que empezarlo ahorita. Miguel, esta se come más que conejos, ¿verdad? Ah, sí, se come como uno de él cada semana. Pero esta se puede comer como unos 5 conejos. Conejos, cantidad de kilos puede comer 20, 25 kilos. Pero come mantenimiento 8 o 10 kilos. Guau. Mira todo eso. Mírate. Desamarrarla. Ey, Eric, ¿son nombres o son payasos? Somos nombres. Somos nombres. Ok. No, y se hace más pista porque somos payasos. Oh, shit. Turn around, Eric. ¿Estás? ¿Cómo estás? No, pero sí. No, yo también, ¿no? Oh, my gosh. Ey, ¿son nombres o payasos? Eric, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Oscar, ¿qué piensas? Francisco, ¿cómo la mira? No, bien. Ahí, alguien empújense ahí para que la carguemos todo a lo largo. La foto de aquí. ¿Y aquí es que vas allá? A ver. No tengo pañal, oye. Al revés, al revés. ¿O quién? Todos, todos, todos. Sí, voltearse. Amor, no sé si quieres pasarle a Susana la otra. Sí, para que se lo tanto. Sí, para que se lo tanto. Ahora me tengo que meter yo ahí, bien rápido. ¿Alguien me puede despedir? ¿Me puede despedir? ¿Está, mam? ¿Le puedo cuidar con la cámara? Sí. ¿Así, rápido? Ok. Yo quiero ver la parte más livianita. No, ya la voy a tirar. No, recuérdeme. Ahí está, ya es de nosotros, ya es de nosotros. Ya la alcanzamos. ¿Puedes tirar más? ¿Puedo irnos para allá? ¿Puedo irnos para allá? ¿Para que se vea más allá atrás así? Así, así. ¿Qué tal? No vas a animar a un anónico. Venga, mi lectura va a salir bien chinguda. No, pues sí, otra vez. Yo les digo ahorita que esta es la pitón de trilado más grande que yo ha detenido y mirado en persona. Esta, esta sí está grande, Matt. Pero bien mansita. Es bien tranquila, todas son así. ¿Michela? Va a cumplir ocho años justamente. ¿Y solo arco? ¿Nomás? ¿Nomás ocho años? De una vez, eso ayuda a que siga creciendo tanto. Wow. Sí, cuando se produce, se desgasta. Hey, don Francisco, yo creo que usted ya necesita uno de estos. Sí, quiero una de estas. Ya que usted es un dios de Olimpo, de una vez. Así es, ya que se animen. ¿Y eso qué afax es esta? Este solo es doble head. ¿Double head albano o albino titanio? O albino titanio. Ok, es nominal para decirlo. Es nominal. Pero tiene los double heads. Le hace un poquito más claro, pero en realidad es patrón nominal. No, ya hay que ponerlo para que descansar porque yo se silla me... Ya, con usted de caquilla. Eric, ¿qué pensaste de eso? Estaba, es muy grande. Está bien pesada. No me he cansado tanto. Me cansé yo antes que se cansara la olíbora. ¿Qué dijiste ahorita? Son animales para toda la familia. Diego, ven. Es verdad, muy verdad. Mi hijo, desde los cuatro años se toma fotos con él. Hay gente ahí que cree que está mal. Porque están grandes y todo eso, pero no saben que son como... ¿Cómo dicen? Animales de familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero no a ella. Acuesta. Acuérdate. Acuérdate. Ellos se acostumbraron al contacto con las reticuladas desde que nacen. Y pues ellos perdieron el miedo. Porque el miedo que hay hacia las serpientes es infundado. No se nace con ello. Cultural, películas. Católico. Abuelitas. Sí, muy verdad, muy verdad. Y esa cosa que mucha gente no sabe que son serpientes bien suaves y bien amables. Efectivamente. Mucha gente como las películas y todo eso ponen un mal nombre en eso, pero miren. Abuelitas, Biblia, Tele. Los Don Francisco, los Irons. La serpiente no ha comido y se estira en la cama. Te está midiendo para comerte. ¿Verdad? Exacto. No, y no es el comer porque está haciendo espacio. Y el primero de las cosas, ¿cómo va a crecer si no come? ¿Verdad? Es incongruente la historia totalmente. Pero ir aquí nomás, Dios mío, relajados. Mira, ya está muy tranquilita. Y acá ya, así se la pasa. Es suave. Está muy rica. Mira, no, di de verdad, Don Francisco. Te lo dijiste que se metiera. ¿Verdad? Sí. Métete. Métete. Agua, cerveza. Agua, bien. ¿Cerveza? ¿Al tiempo? Sí, bien fría, bien muerta, sí. ¿Sí? Sí, Diego, ahora sí es mi amigo. Bueno, espérate, mira. Háganme un gran favor. Vayan a seguir a Phoenix Reptiles porque mi amigo Diego me dijo una palabra mágica ahorita. Me digo, ¿querías agua? No. Me digo, ¿querías una cerveza? Pero bien fría. ¿Sí, cómo no? Sí, por favor. Ay, Iron, dime la verdad. Dime. Pero, la verdad, no, yo sé que tú no eres mentiroso. El Don Francisco, ¿es Dios de Olimpo o no? Yo pienso, yo pienso que sí. Que sí, ¿verdad? Simplemente, él solo levantó la retícula. Esa es verdad. Tú necesitaste de otros dos para levantarla. Muchas gracias, man. Gracias, gracias. Sí, man. Yo te hago más suave. Oye, ahorita, ahorita me están diciendo que hay más serpientes, ¿no? No más eso. Acá hay muchos más y alrededor para que puedan pasar. Hay que mirar, ¿no? Perfecto. Pásale. ¿Me puedo llevar mi fría? Sí, claro. Mi muerta. Véngase aquí. Aquí tenemos el rack de algunas crías 2021. Este, con algunos ya vendidos, por ejemplo, pues aquí puedes ver algunos nombres de algunas personas. Un Miguel Ángel, un Andrés. ¿Hay otro tocado? Sí, efectivamente, Miguel Ángel allá. Es uno Francisco, mira. Ah, acá está un don Francisco, otro Francisco. Sí, es mía, son más que eso, mía. Hay que sacar unas dos, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos? Aquí están unas Orange Glow, que creo que ya las viste hace un momento. Están preciosas. Oh, my gosh. Es una chulada de animales. Sunfire Orange Glow. Ah, Sunfire Orange Glow. Es el mismo gen más el gen Sunfire, para que puedas ver. Wow. La coloración es brutal. Escapistas, las niñas. Luego, ¿qué más te puedo enseñar? ¿Y usted me está diciendo qué? ¿Cuántos ejemplares tuvieron este año? Eh, 170. Oh, my gosh. Este también es un especial. Este salió aberrante, porque creemos que es incubación, no sabemos por qué es tan aberrante. Parece caricatura. Bueno, mi manera de verlo. No. Está como borrado. ¿Quién es ella? Ella es mi novia. Oh, mi futura esposa. ¿No quisimos cambiar nada? Oh, ¿de verdad? Sí, mi futura esposa. ¡Felicidades! Gracias. Yeah, congratulations. Ok, ok. Entonces, ¿esto nada? ¿Qué es lo que estábamos a...? Aquí es los hallbacks y los secretos de aquí de Phoenix Reptiles. Aquí, nomás, te puedo enseñar muy poco, porque tenemos proyectos nuevos y muy interesantes. Pero, si pongo la cámara para abajo y la apago, entonces las podemos sacar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Este, bueno, ya lo viste, es uno de los, de los, este, ¿cómo se llama? Crías 2021. Este es un Golden Quantum Lemon Glow. Wow, 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 wow. Esto está bonito, vean. ¿Allá arriba? Sí, en esta. Acá, otro de los proyectos superpoderosos que tenemos, que sí te podemos enseñar. Esta es una Golden Lavender Doble Head Bite OGS, posible Head GS. Es un combo exclusivo, gracias a nuestro amigo también de Estados Unidos, Salvador Veleta. Oh, sí, sí. Este, nos, nos cedió este proyecto, y bueno, estamos totalmente agradecidos con él, y porque estamos creciendo mucho gracias a él y a otros creadores como Bob Clark, Jay, y entre otros. J, de J Brewer, ¿verdad? Sí, J Brewer. Big shout-out to J from Prehistoric Pets. J, we love you. Este es para el blog. Oh, sí. Mötley Phantom Anthrax, 66, 66. Es muy verde, ¿verdad? Es en tonos, como tan tornasol que puede parecer así. Wow. ¿Cómo se, cómo, allá en inglés se llamamos aridescence? Sí, iridescencio. Sí, iridescencio. En español es iridescencio. Sí, este tiene un poco de mal de carácter. Es muy nervioso. Nervioso. Mi amigo Oscar puede calmarlo bien rápido. Oscar, ven pa' acá. You know, cosas también bonitas aquí, man. Gracias. Y pues aquí también otros de nuestros juveniles 2020, ¿se podría decir? ¿Todavía hay otro puesto? Sí, ahí vamos a ir. Esta te va a gustar porque te gustó una hace poquito con otro creador. Muy parecida a la genética. Oh, my God. Esta es moquino y esta es moca. Más oscura todavía. Oh, está un poco... Tiene hambre. Tiene hambre, pero es un pan de Dios. Moca Titanium. Man, por favor, todos vayan a seguir a Phoenix Reptiles. Les digo, tiene cosas bien, bien bonitas acá, man. Un poquito retenido de la cuna. ¿Muda? Sí, mudó en la mañana, pero como que se le retuvo la muda. No, sí, sí. Bueno, bien, mira, ¿verdad? La moca Titanium, hermana de la que conociste hace poquito. ¿Oh, es la hermana? Sí, tiene el... Sal Daddy, igual. Sal Daddy. Wow. Miren eso. Y bueno, te tocó en muda, pero hay un moquino Tiger Antrax. Este es un moquino Tiger Antrax, también. Es un macho. Unico en México, también. Hay moquino Antrax, hembra, de otro creador, pero este es Tiger Antrax. ¿Ese ya está listo para la cría? Ya, pero sí, es un macho. Estuvo copulando el año pasado, pero reabsorbió. La hembra, lamentablemente. Miguel, te lo iban a enseñar. Miguel, mamá. Ya, bueno, eso ya lo habíamos enseñado al público. No, ok. Vamos a otra cosa aquí. ¿A dónde más? Bueno, aquí es una pequeña mesa de crías 2021. Digo, aquí tenemos, no son fases raras. Hay motris, motri Tiger, son Tiger, Lavender, son Fars. Este, y algunos otros que otro apartado. Este, aquí no... Es lo común comercial para todos los que quieren iniciar en Rettix. Aquí tenemos muy buenos precios. Ok. Aquí, bueno, aquí comienza otra parte de las hembras productoras. ¿Sabes cuando yo llegué aquí al principio? Yo pensé que nada más estaba allá. No. Ahora sí ya sé por qué quieren ganar una bodega. Es donde tenemos ferrarios. Sí. O sea, yo no veo que hay allá. Ya. Ahora sí que tengo allá. Acá tenemos una de las hembras, este, se podría seguir más jóvenes en producir huevos. Este, comenzó a pariarse a los dos años, seis meses aproximadamente. ¿A los dos años? Ajá. ¿Y en normal cuántos? Entre tres y cuatro. Esta es hija de la más grande de ella, la de la Purple. Y es la primera vez que sacamos nietos femeninos de la hembra. De una hembra. De una hembra con ella. Ajá. Ya son tres generaciones. Y acá también tenemos un caso especial. Ella es una motri platino. Se mira gris. Efectivamente. Ella es una motri platino, un head pipe. ¿Puedo meter la cámara ahí? No, no. ¿Tienes un led o algo? Déjame traer una de las cosas. No, no. Creo que así está bien. Sí. Sigue hablando de lo que está... Tiene reacción a la comida. Oh, sí, de verdad. Sí. Va por el gancho. Ahorita me salvaste la vida, ¿verdad? Sí, hay que saber manejarlas nada más. Es el único tema. No sé cómo los pitón bolas. No. Y mira, Miguel me da el gancho más chiquito para ver si me da un jegue. Ahí está, ahí está. No, quería meter la cámara aquí. Sí, porque se miraba como bien, bien gris, man. Es gris. Es como si fuera Nelly, la verdad. Como si fuera Xantic. ¿Qué es la fase que está haciendo esto? No sabemos. El head pipe, sí, hace un poco eso. Oh, gracias. Pero nunca hemos visto una monthly platic, ni siquiera head pipe, tan gris. Entonces, si no es eso, va a traer un jet a Nelly o la localidad está hasta que veamos. Yo quiero una de esas. Si tienes una vez, yo quiero una de esas. Yo quiero una de esas, la verdad. También suave esa. Y bueno, estos terrarios los estrené ayer. Estuve hace y hace terrarios. Ellos no son reticulados, ¿verdad? No, no, pues sí caben. Mira, acá hay una Orange Glow Phantom hasta en medio. Un proyecto muy interesante para sacar Chaos. Oh, ¿van a ser Chaos ustedes? Efectivamente, Chaos. Este, muchos combos con Phantom, Golden. Orange Glow Phantom, de dos años de edad. Son Tiger, Orange Glow allá abajo. No, ya lo rompiste. Orange Glow, Motti Tiger allá arriba. Hembras de miel. Wow. Man. Y acá, esta es la Super Duat. Va a cumplir 20 años este año justamente. ¿Esta? Efectivamente. Es un caso excepcional de tamaño. Se podría hacer que es el límite. Ajá. Pero porque tardó 7 años en reproducir. Y aparte es mezcla de localidades. Normalmente, bueno, no sé si ubica la historia de... Yo no sé. Caracoba, Caracoba, pero sí. Ajá. Originalmente Bob Clark cuando produjo las primeras Super Duat nunca dijo de qué localidades. Hasta años después dijo que eran cruza de varias localidades. En teoría, ella es Cuyadi con Calatoa. De las más pequeñas. Pero sí creció un poquito más de lo normal. Pero sus crías demuestran que es 100% aquel. Porque es 100% super duro. Porque son muy pequeñas sus crías. Ok, pues Miguel, Postocayo, Diego. Muchas gracias, man, por enseñarme sus criadores. ¿Cómo se dice otra vez? Criadero. Criadero, man. Las cosas estaban bien, bien suaves, man. De verdad, muchas gracias por todo. Otra vez, para que se lo haga fácil a la gente, el Facebook es la parte más fácil para... Sí, para contactarnos. Esa es la manera donde estamos más activos porque tenemos la red compartida. Entonces podemos contestar ambos los mensajes. Y díganos otra vez que son los únicos de Guadalajalisco. Efectivamente, criando red tics. Eso me hace bien saber. Otra vez, por favor, todas sus cosas van a ser sus redes sociales van a estar abajo en la descripción. Muchas gracias por todo y por vayan a seguirlos. Y para la próxima. Gracias. Cuidado a todos. Cuidado a todos.